Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo están mujeres? Hola, llegó la mujer del futuro. Bueno, la mujer del futuro, ¿qué es lo que sabe? La mujer del futuro sabe que ella debe mirar hacia la derecha, debe de mirar hacia el futuro, porque cuando nos quedamos mirando en el pasado, entonces nosotros estamos siendo necias. La mujer del futuro es una mujer que es sabia. La sabiduría es una cosa que tenemos que trabajar nosotras las mujeres del futuro. Tenemos que empezar a tener esa sabiduría y para eso, entonces, vamos a leer hoy esta parte. Vamos a leer, ¿qué se me hizo mi libro? ¡Ay, Ana María! Llegó Ana María, me da una alegría cuando veo a Ana María. Ana María, alegras mi corazón. Definitivamente Ana María, alegra mi corazón. Me alegras el corazón. ¡Gladis! Llegó Gladis. Muchachas, qué emoción saber que están aquí conmigo, que no estoy sola, que estoy acompañada, que tengo unas mujeres hermosas que me acompañan todos los días en este caminar, en este trago amargo. Esta vida es un trago amargo. Buenos días, la verdad que sé que hay tantas mujeres que tienen y están pasando por una situación tan difícil y honestamente sé que están pasando por un trago amargo y yo quiero decirte a ti que estás pasando por un trago amargo, que las puertas del cielo están abiertas para ti. Y sé que estás pensando, sí María, pero ¿cómo hago si estoy viviendo el trago amargo? Es un trago, es un sabor que sabía y él, es un sabor que es difícil. Estoy pasando por una situación supremamente difícil y yo quiero decirte que todos vivimos ese trago y todos tomamos de ese trago amargo, todos. No hay ninguna ser aquí en esta tierra que no viva ese trago amargo. El trago amargo no lo tenemos que tragar. ¿Sabía y él? ¿Sabe muy maluco? Sí, ay no, ay no. Yo sé que sabe muy maluco ese trago amargo, que eso sabía pura y él, y que a veces el estómago se te revuelca y te sale hiel. ¿Les ha pasado? ¿Alguna tiene gastritis? ¿Alguna sabe qué es tener un trago amargo y que esto le sabe a alguien? ¿Alguna sabe? Yo sé de qué les estoy hablando. Yo sé, yo sé, ay no, ay no. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi amor? Las puertas del cielo están abiertas para ti y yo lo creo y yo lo sé y yo lo vivo. Entonces, es cuestión de entendimiento, es cuestión de trabajar con inteligencia, es cuestión de activar la intuición, es cuestión de pensar con la mente de Dios. ¿Y cómo yo pienso con la mente de Dios? Dímelo, ¿cómo hago? Bueno, voy a leer, las invito a leer. Ahora las invito a leer. Muchachas, ¿qué les parece este horario de las 12.12? Lo que pasa es que como cambió el horario, entonces, para Colombia son como las 10 de la mañana. No sé, ¿qué les parece? Lo único es que el día miércoles sí tengo que hacerlo a las 11.11 porque es el programa de Radial y ese es a las 11.11. De resto, me gustaría, porque yo quiero que ustedes estén aquí en vivo conmigo y sé que hay un cambio de horario, entonces, quisiera trabajar en eso. Marimel, ¿me hace el favor y lee? Voy a leer. El libro lo pueden conseguir en Amazon y si no, las que tienen el libro, como Luisa, que tiene su libro, estamos, Luisa, leyendo la página número 38, ¿ok? Esa es la página que estamos leyendo. Voy a leer. Instala el cielo en la tierra de tu corazón. Recuerden que el cerebro aprende por moralejas. El cerebro aprende por metáforas. El cerebro aprende con ejemplos. El cerebro aprende con historias. Esta semana estuve haciéndole coach a varias de ustedes y hablé con varias de ustedes y yo les pregunto y casi siempre les pregunto y les digo, dime con tus palabras lo que entendiste que yo te dije y me contestan y me dicen, ay, Marimel, es que se me olvidó, tengo muy mala memoria. Es que ustedes son tremendas. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces yo entiendo que el tema que estamos tratando es un tema muy profundo, es muy elevado, es demasiado elevado y a veces, como somos unas niñas, no importa que seamos mujeres de 55 años, de 50 años, pero somos unas niñas encarceladas en un cuerpo viejo, ¿sí? Entonces, el entendimiento está tapado porque nosotras estamos trabajando el tercer ojo. Nosotros estamos trabajando el entendimiento, nosotras estamos trabajando el discernimiento, nosotras estamos trabajando la mente de Dios. Y la mente de Dios es sabia, como el título de hoy. El corazón del sabio se guía hacia el futuro, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Sino que como tenemos unos programas y como tenemos unas creencias y como venimos con tanto dolor o estamos pasando un trago amargo como la hiel, se nos tapa el entendimiento, se nos tapa la inteligencia y se nos tapa este tercer ojo. Y yo me voy a dibujarlo, ese tercer ojo, yo me lo voy a dibujar. A ver, a ver cómo me dibujo yo el tercer ojo. Aquí. Este tercer ojo. Ok. Este ojo. Ah, pero es que no sé cómo mírame. No, no tengo dónde mírame. Me lo voy a hacer así. Ok. Este tercer ojo. Es el entendimiento. Este tercer ojo es la inteligencia. Este tercer ojo es la sabiduría. Y entonces el tema que nosotras mujeres del futuro vamos a tratar es que nos vamos a convertir en unas mujeres sabías. La mujer del futuro es sabia. Sabía. Sabía. Con la mente de Dios. Sabía. Sabía. La mujer del futuro. Deme un segundito. Yo pongo acá. Muchachas, ¿ustedes quieren ser sabias? Sí, yo quiero ser sabia, brapo. Vamos a trabajar sabiduría. La sabiduría. Yo quiero sabiduría. Yo quiero entendimiento. Yo quiero inteligencia. Yo quiero ver con los ojos de Dios. No quiero ver con estos dos ojos normalitos. Estos dos. Porque es que estos dos ojitos. No, mentiras. Sí quiero ver porque tengo que manejar, tengo que escribir, tengo que leer, tengo que ver, pero quiero ver con este ojo. Eso es lo que vamos a hacer. Instala el cielo en la tierra de tu corazón. Entonces vamos a ir por metáforas. El cielo es cuando uno mira para arriba que ve el cielo. Y entonces uno mira para abajo y ve la tierra. ¿Sí o no, muchachas? Entonces el cielo son las ideas, los sueños, el talento y todas esas visiones y todas esas ideas, todos esos sueños que usted tiene. Entonces usted, ¿qué va a hacer? Usted va a coger esas ideas, esos sueños que son los que Dios le puso antes de usted nacer. Porque antes de usted nacer, Dios le dijo, ok, yo la dejo ir a la tierra, pero usted va a hacer esto, esto, esto y esto. Y va a poner unos frutos en la tierra. Y el único medio para que usted ponga los frutos, mi amor, es mediante su cuerpo. Y usted es un ser vertical. Entonces usted va a ir a instalar sus ideas, sus sueños, va a ir a ponerlos en la tierra. Pero la tierra, yo le voy a dar un corazón. Pero resulta, ayer hablaba, no sé si por aquí está Isabel, me gustaría que Isabel estuviera por aquí. ¡Isabel, ¿dónde estás? Muchachas, llámenle a Isabel, necesito ver a Isabel acá. ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? Bueno, y si no, Isabel, quiero hablarte a ti. Me gustaría hablarte a ti, Isabel. Mentiras, que yo les quiero hablar a todas. Yo quiero decirles que todas estamos unidas, que todas vamos a estar aquí, que todas ustedes no están solas, muchachas. No, Dios está aquí. Dios está con nosotras y Dios nos va a ayudar. Hola, buenos días, amanecí mal, con mucho dolor de cabeza, es diario sentirme mal, pero cuando no tengo una cosa, tengo la otra. Ay, no, yo sé, Isabel, que tú estás muy enferma porque tu cuerpo está muy deteriorado. Amanecí con mucho dolor de cabeza, es diario sentirme mal. Cuando no tengo una cosa, tengo la otra porque el cuerpo ya está adicto y está enfermo. Es normal. Yo lo sé, Isabel, pero quiero que estés aquí. Ok. Entonces, instala el cielo en la tierra de tu corazón. Mira, yo me podría quedar solamente en ese título. Es un título, pero ese título vale la pena entenderlo. Lo que pasa es que el discernimiento, el entendimiento, la inteligencia, el espíritu de Dios, la mente humana está bloqueada, está tapada. Porque, eso, llegó Isabel, bravo, vamos a trabajar, hermosa, divina, te amo. Llegó Isabel, yo quería que llegara Isabel, de verdad, yo las amo, yo las amo, yo las quiero mucho. Puedo sentir la tristeza que ustedes tienen. Qué bueno, qué gusto Isabel que estés aquí. Entonces, resulta que es como, voy a ponerles este ejemplo. Dios nos dio un corazón y Dios nos dio una idea. Entonces, instala el cielo, son las ideas, son los sueños, son todos esos talentos que tú traes desde tu nacimiento. Porque cada uno de nosotros trajo unos talentos para instalarlos aquí en la Tierra. Pero resulta que nosotras hicimos unos ajustes y dijimos, bueno, la única manera que el hombre tiene para entrar a este planeta Tierra es mediante un árbol. Mediante un árbol. Y ese árbol viene compuesto por 16 personas que son el papá, la mamá, el abuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, la tatarabuela. Y viene un árbol compuesto por una información que usted dijo, yo asumo la responsabilidad. Y al entrar por el vientre de tu madre, tú trajiste toda la información de tu madre, de tu padre y de tus abuelos. Y entonces quedaste en la perfecta oscuridad. Hasta ahí lo tienen claro, muchachas. Patricia Palacios, me siento muy sola. Patricia, aquí estamos todas las mujeres que nos sentimos solas. Por eso estamos aquí juntas. Porque necesitamos entender que no estamos solas. Necesitamos entender que estamos en un grupo. Patricia, mira, mándame un mensaje aquí. Yo te adiciono al grupo de WhatsApp. Para que estemos unidas y no sientan que están solas, muchachas. De verdad, no estamos solas. Estamos con Dios, pero... Dame un segundo. ¿Dónde lo puse? Qué raro. Ok, mándame uno con tu nombre a WhatsApp y me escribes, por favor, adicioname al grupo. Bueno. Entonces. ¿Sabes una cosa? Me di cuenta de que yo soy la tierra prometida. Entonces, yo soy la tierra. Cuando yo cambié esa forma de pensar y yo, ah, yo soy la tierra, yo, 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 yo soy la tierra. Y la tierra es mi corazón. Ay, qué bacanería. Qué bacanería. Qué bacano. O sea, me gusta porque entonces no tengo, no está afuera. Pero ayer hablábamos y me gustaría contarles esta experiencia que tuve ayer. Mira, el corazón es la tierra. Pero tú te imaginas el corazón donde todos los días le echabas una cucharadita de sal y otra cucharadita de sal y otra cucharadita de sal. Y yo llevo 53 años echándole sal a mi corazón. Y el corazón va teniendo una caparaza, una carapaza. Es como, esperen, yo les muestro. Porque yo tengo que, yo hablo más por, escribir, haciendo. Cuando, imagínense ustedes, una niña que llegó a la tierra en un árbol podrido, con un corazoncito así chiquitito. Y empezó a recibir, no sé cómo poner aquí la sal, un ejemplo. Y empezó con una cucharita aquí y empezó a caerle sal, 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 sal. Por 53 años iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo. Usted sí se imagina cómo está este corazoncito. Usted sabe dónde está este corazón. Miren, muchachas, yo solamente con imaginarme dónde está el corazón de Isabel. Lleno de sal. Porque la sal es la tristeza. La sal es el dolor. La sal es mirar hacia el pasado. Hace 25 años, hace 53 años. Hace 30 años, hace 53 años. Usted sabe cómo está usted de sal. Usted sabe cómo está su corazón lleno de sal. Usted sabe cómo está algo donde usted le echa sal, y sal, y sal, y sal, y sal. Cómo está de mal este corazón. Y yo quisiera que ustedes pudieran ver su propio corazón y ponerse, uy, es que me duele. Me da sentimiento. Me da sentimiento. Porque este corazón está enfermo. Este corazón está lleno de sal. Este corazón está dolorido. Este corazón ha recibido mucho dolor. Pero ustedes tienen que verlo dentro de ustedes mismos. Y la enfermedad que tiene Isabel, ese dolor de cabeza que Isabel tiene. Ella me dice, un día me da un dolor de cabeza, el otro día me da un dolor acá. A mí también. Un día me da dolor de estómago. Otro día me da dolor en las manos. Otro día se me infla el estómago. Otro día me da dolor en los pies. Otro día se me cae el pelo. Otro día me duele la nalga. Otro día me duelen las manos. Otro día me duele. Miren, muchachas. Yo todos los días recibo un dolor diferente. Pero es porque el cuerpo ya está. Usted sabe que es 53 años de su vida. Echándole sal. Usted sabe que es la más joven aquí. Llegó la mujer del futuro. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Qué gusto! Usted sabe que es cada una de ustedes tiene un número de años en esta tierra. Hoy, en este presente, en este instante, ustedes saben cuántos años llevan echándole sal a su corazón. Usted sabe que a una herida, si usted le echa sal, la herida se abre más la llaga. Es como meterle, la herida está sanando y usted le mete el dedo y le quita la cáscara. Ustedes han visto esas heridas que ya están medio sanando con la carnita que va encima y uno llega otra vez y lo araña. ¿Sí se acuerdan? Es muy importante el cerebro entiende por metáforas. A nosotros no nos hablaron con claridad. A nosotros nos hablaron con ejemplos. A nosotros nos hablaban con formas así como el corazón está aquí metido, esta es la tierra y la tierra está llena con un bulto de sal. Muchachas, esto se soluciona de la noche a la mañana. No, el que vaya y les diga que, vea, hacen así y esto se soluciona así. Eso es mentira. Es mentira. No le crean. Porque esto es un acto de fe, pero tenemos que sacar este corazón. Está herido, está enfermo, está mal. Como dice Isabel, ayer se me quitó el dolor acá y hoy amanecí con dolor acá. Ayer se me quitó el dolor acá y hoy amanecí con dolor acá. Isabel, así es y es normal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya está enfermo. Entonces vamos a coger, vamos a instalar el cielo en la tierra de tu corazón. Pero para instalar el cielo en la tierra de tu corazón, primero tienes que escarbar, entrar en lo más profundo, porque es una montaña no sé de cuánto de grande que le has echado tanta sal. Entonces tienes que escarbar. Esto no se puede, usted no se puede desanimar. Usted no puede decir, ay no, pero es que cuando se me va a quitar todo lo que tengo, mi amor, cuando se muere, yo no sé qué sigue después de muerta. Porque si existe la eternidad, entonces usted si no solucionó hoy el problema, va a seguir con el problema y hasta allá yo no sé y yo no entiendo todo eso. Yo voy a hablar hoy aquí. La vida es una oportunidad. Hasta aquí les quedó claro. Yo necesito que entiendan que la tierra es el corazón. Niñas, ¿entendieron? Y la tierra está enterrada en una montaña grandotota de sal. Ay, Dios mío. Rescátela. Rescátela. Háganle pues, mi amor. Búsquele. 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 Me encanta. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hasta hoy. Esa es una metáfora. ¿Ok? Son metáforas. Entonces, ¿sabes una cosa? Me di cuenta que yo soy la tierra prometida. Yo soy la tierra prometida. Cada una tiene que ponerse la mano en el corazón y decirse, yo soy la tierra prometida. No hay otra tierra prometida, sino que soy yo misma la palabra hecha carne. Mi ADN está transmutando toda la energía negativa oscura de mi árbol y yo vine a esta tierra con una oportunidad. Y la oportunidad fue transmutar, darle luz a esta oscuridad. Esa es la oportunidad que tengo hoy. Esta es la oportunidad. No hay otra. Es en esta vida. Porque me estoy viendo una película que se llaman Los Inmortales. Y me gustaría que se la vieran, para que vean lo horrible que es ser inmortal. Y vivir en el infierno, en la inmortalidad. Eso sí es horrible, muchachas. Eso sí es horrible. Vivir en el cielo, en la inmortalidad, es una cosa. Pero vivir en el cielo, en el infierno, en la inmortalidad, eso es otra cosa. Tienen que verse la película, porque es una película compleja. Entiendo que es una película muy compleja. Inmortales. Se llama Los Inmortales. Se van a dar cuenta de Netflix. Netflix. Se van a dar cuenta que esta vida es una oportunidad para nosotros poder sanar todos los pecados que hemos cometido, que cometieron nuestros abuelos, toda la familia, y que pagamos un precio, porque siempre hay que pagar un precio. Pero véanse la película. Ustedes sí se imaginan, y me gustaría decirle a Isabel, usted sí se imagina, Isabel, que usted sea inmortal, y usted por la eternidad, seguir sintiendo ese miedo que usted siente, esa angustia que usted siente, ese terror, más miedo terrorífico que usted siente, esa ansiedad, ese espalpitar en el corazón que usted cree que se va a morir, y sentir ese dolor de cabeza tan horrible, y sentir esa angustia, y sentir esa ansiedad, y sentir esa depresión. Por la eternidad. Ay, mi amor, le digo la verdad. Ay, yo no quiero. Por favor. Y si esta es la vida que Dios me dio hoy, y es un regalo. Mire, yo lo voy a rechazar. Rechazo y anulo todo este sentimiento, porque si esto es para la eternidad, no lo quiero. Y la solución no la muerte. No entiende que la vida es la oportunidad que Dios le dio. ¿Acaso no es más importante la vida y el cuerpo mismo que cualquier cosa que se presente en el mundo entero? Ayer hablaba, ahí les pasé la película. Cuéntenme qué han aprendido. No, pues, yo llegué tarde, tendré que verlo otra vez para entenderlo. Lo que sí es que yo soy la mujer del futuro. Exactamente, señorita, tú eres la mujer del futuro. Bueno, como yo soy una mujer que me gusta tanto ver las películas, me dirían, Maribel, ¿qué horas de tanta película? Mi amor para todo el tiempo. Estaba viendo una película, y en la película más o menos el chisme. Aquí viene una sección de chisme. Yo creo que hasta aquí voy a dejar hoy. Me dicen que aprendieron porque quiero contarles un chisme. Y voy a dejar solamente esto. Instala el cielo en la tierra de tu corazón. Solamente con eso que les leí, vamos a trabajar. El corazón es la tierra prometida, y el corazón del sabio, oiga, el corazón del sabio, se guía hacia la derecha. Es decir, hacia el futuro. Y el corazón del necio, entonces, Isabel, usted está siendo necia. Usted está siendo manipuladora. Usted está siendo, ¿cómo fue? Manipuladora. Chantajista. Necia. Porque usted está cada vez para atrás, para atrás, para atrás. Y esto es un juego muy peligroso. Entonces, quien decide ser sabio o ser necio es usted, porque usted tiene libre albedrío. Que se haga tu voluntad y no la tuya. Que se haga la voluntad de Dios, porque Dios respeta. Dios respeta lo que usted también decidió, porque usted tiene libre albedrío. Es una decisión. ¿Usted quiere seguir siendo necia o seguir siendo sabia? Usted tiene que contestar. Ay, no, yo quiero ser sabia. Muchachos, yo quiero ser sabia. Yo mejor quiero ser sabia. Dígame qué se necesita para ser sabia. Dígame qué se necesita para ser sabia. Porque el corazón del necio seguía hacia la izquierda. Es decir, hacia el pasado. Entonces, ya, más claro, no le canta el gallo, mi amor. Es normal que si hoy amanece con un dolor, es normal. Entonces, renueva, recupera la fuerza y energía que te dio la experiencia del pasado. Muchachas, son experiencias que tuvimos. Y la experiencia es sabiduría. Precisamente eso es lo que se trata. Bueno, les cuento el chisme. ¿Quieren chisme? Yo ya terminé de leer. Eso era lo que tenía para hoy. Quiero empezar a aprender a ser una mujer sabia. Dios, dame un entendimiento. Con el poder de la sangre de Cristo. Yo quiero tener entendimiento. Yo quiero tener y trabajar la inteligencia. Yo quiero empezar a tener sabiduría. Pero la sabiduría se abre aquí, en este tercer ojo. Y se conecta con el corazón. Y el corazón es la tierra prometida. Bravo, bravo. Ya entendí. Lo que pasa es que mi corazón está debajo de una montaña grande de sal. Hay mucha sal, mucho dolor, mucha angustia. Y el corazón, ustedes se imaginan un corazón metido en unas salinas. ¿Cómo estará ese corazón de arrugadito, de pobrecito? Hay que pensar. Ay, muchachas, de verdad. Ustedes tienen que sentir compasión por ustedes mismas. Es como, es como, es como, como ver ese pedacito, un pedacito de carne. Ay, me duele. Tienen que sensibilizarse. Tienen que sentir ese pedacito de carne arrugado. Ay, qué pesado. Ay, pobrecita. O sea, de verdad, a mí me duele. A mí me, me, uy, me siento un, siento mucha tristeza. Y ahí empezamos a trabajar la compasión. Es sentir la tristeza por el otro. Pero como el otro no existe, porque yo soy la que tengo la sal, ese dolor, yo lo reflejo en los demás y atraigo por atracción todo mi dolor. Y busco que los demás se apiaden de mí. Y busco que los demás hagan mi voluntad. Y me vuelvo manipuladora. Y me vuelvo chantajista. Y me vuelvo mala. Porque mi corazón está lleno de sal. Y lo único que puede salir de mi boca y de mi cuerpo es maldad. Nacer en Cristo. Exactamente. Exactamente, Luisa. Y ese es el poder. Con el poder de la sangre de Cristo, nosotras tenemos que pedir esa fuerza y ese poder. Poder salir de la oscuridad. Debemos nacer en Cristo. Chicas, he estado un poco baja de luz. Pero gracias a Dios, hoy por hoy, sé que debes seguir atravesando la montaña para poder endulzar el corazón y salir de esa montaña de sal. Exactamente. Luisa, mire, vea. Yo llevo 53 años de mi vida en una montaña de sal. Imagínense mi corazón lleno de una montaña de sal. Entonces, el corazoncito, si yo apenas lo acabé de sacar, ustedes sí se imaginan cómo está ese corazón. Es que, no, pero es que yo ya nací en Cristo. Yo ya acepté a Cristo. Yo ya estoy con Dios. Dios ya, sí, mi amor, pero el cuerpo, la carne, tiene que recuperarse. Entienda. Esto es cuestión de tiempo, de paciencia, de cariño, de amor, de sabiduría. El sabio va hacia la derecha. ¿Y qué vamos a hacer con ese corazón? Lo vamos a sacar y vamos a cuidarlo. Lo vamos a cuidar, pero sabemos que no es que el marido nos tiene que poner cuidado. Los hijos, claro, entonces usted es muy maliciosa. Usted se enferma. Yo ya me la tengo pillada. Usted se enferma para que el esposo le ponga cuidado, porque usted sabe que la única manera que su esposo le pone cuidado es enfermándose. Ay, mi amor, si usted es manipuladora como un berraco, usted empieza a sentir lo que siente para poder llamar la atención y que los demás le presten atención. Usted es muy manipuladora. Usted es muy chantajista. Usted lo sabe. Y ese dolor de cabeza, eso se llama no aceptación. Y el dolor en las manos y el tumor en las manos y el entumecimiento en las manos es porque usted no quiere trabajar. Y ese dolor aquí de gastritis en el estómago es porque usted no depura las ideas. Y ese hinchazón en el estómago es porque usted está que se revienta. Y se le cae el pelo porque usted mantiene mucho afán. Y tiene mucho dolor de cabeza porque la cabeza es la que lo representa. Y el cuerpo te habla, el cuerpo te manda mensajes. El cuerpo ya está enfermo y el cuerpo nos está diciendo, muchachas, el cuerpo es la única forma que hay de expresar todo el dolor que se está sintiendo. Entonces, hay que decir, muchachas, vean, filas pues, que es que esto está delicado. El sabio seguía hacia la derecha. El necio hacia el pasado. Y si usted hoy va a seguir con la misma historia que es que hace 25 años me pasó y me dolió y mi mamá me dejó. Usted está siendo necia. Usted está siendo necia. Y usted lo tiene que entender y tiene que decir, ay, sí, yo soy necia. Y yo soy chantajista. Sí, yo soy manipuladora. Sí, yo lo acepto, reconozco y acepto. Qué pecado. Usted está pecando, mi amor. Eso es un pecado. Ser chantajista. Ser manipuladora. Eso no está bien. Pero eso es un necio. Así me cae el cabello. Así se me cae el cabello. ¿Y sabes por qué se te cae el cabello? Porque a mí se me caía. A mí no se me ha vuelto a caer. Mira, no se me ha vuelto a caer. Porque hay una cosa. El cabello es lo que te representa. El cabello es lo que te representa. Entonces, es la cabeza. Es lo que me representa como ser humano. Y el cabello es la, digamos, es la fuerza. Y entonces resulta que el cabello se cae cuando tienes mucha ansiedad. Cuando tienes mucho afán por el futuro. Y yo con esta frase me ayudé mucho a que se me parara la caída del cabello. Y fue, la divinidad está conmigo. Me rindo. La divinidad está conmigo. Alzo las manos. Doblo las rodillas. Y digo, ¿sabes qué? No lucho más. La divinidad está conmigo. Esa frase la tengo en mi, en mi, en la, en el espejito del baño. Y la tengo desde hace siete años. Y paré la caída del cabello. ¿Por qué se cae el cabello? Porque tienes mucho afán. Y hay una frase que dice, ¿acaso no es más importante tu cuerpo y tu vida que el afán de tener ropa, vestidos, o sea, ¿para qué afán de tener carro, casa, beca, esposo, hijos y un poco de cosas? Si cuando usted se muere, mi amor, ahí no se, ni se meten los hijos, ni se mete su esposo, ni le meten nada de bienes materiales. A usted no le meten nada, mi mamá se murió y yo amo profundamente a mi mamá y yo no me metí, ni fui al entierro de mi mamá, ni me metí en la caja de mi mamá. Y mi papá vivió 60 años con mi mamá y mi papá no se metió al hueco con mi mamá. Mi mamá quedó sola en ese hueco. Entonces, ¿quién se fue con mi mamá? El cuerpo, mi amor. No más. Eso fue lo único que se fue. ¿Cuál le escribo, normalicia? Le escribo, la divinidad, la divinidad está conmigo. No lucho más. Me rindo. Pero lo tienes que hacer como un acto de rendición. Rendirse es... ¿Qué pasa cuando hay una guerra? No lucho más. Ok, ya, ya, ya. No lucho. Me rindo. Me arrodillo. Y subo las manos. Porque esto significa rendición. Tengo las manos libres. Ya no lucho más. La divinidad está conmigo. ¿Acaso no es más importante? ¿Acaso no es más importante? ¿Acaso? Te lo tienes que decir. ¿Acaso no es más importante la vida y el cuerpo que cualquier cosa material en el mundo? Y le voy a explicar cómo yo lo entiendo. Yo cierro los ojos porque es de la única manera que entiendo. Exactamente. Venimos a la tierra a recuperar nuestra alma. El cuerpo no va con nosotros. Realmente el cuerpo se queda en esta tierra. Nos vamos con nuestra alma y nuestro espíritu. Exactamente. Pero el cuerpo es la morada de Dios. Y el cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo es lo que realmente importa en este momento. Porque es donde mora ese espíritu y donde mora su alma. Cuando el cuerpo se muere, queda enterrado. Y el alma y el espíritu se salvan o no se salvan para la eternidad. Es más o menos como yo lo entiendo, ¿cierto? Es mi forma de percibir. Entonces, vamos por partes. Si yo, en este momento, me empiezo a rendir y digo, me rindo, la divinidad está conmigo, ya no lucho más. ¿Acaso no es más importante la vida? Y si mi vida es tan importante, yo quiero darle un cambio a mi vida. Y si mi cuerpo es tan importante, ¿cómo es que está ahí? ¿Cómo es que encontramos el corazoncito? Arrugado, en un mar de sal, lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de terror. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no! ¡Ay, yo quiero cuidar a mi corazón! ¡Ay, yo quiero cuidar y quisiera meterlo en algo bonito! Y entonces yo empiezo a preguntar, mira, ¿y cómo hago para cuidar ese corazón? Que tiene tanta sal, que está tan arrugado. ¿Cómo cuidarías a tu niña? Es como, yo les ponía este ejemplo ayer, que estuve con un grupo de mujeres y les decía, ¿cómo usted haría si sabe que su niña está así, arrugadita, perdida? ¿Qué harías, mujer? La sabiduría es madurez. Mujer, mire. El juicio, la sabiduría es madurez. Y nosotras tenemos que madurar como seres humanos. Nosotros no podemos ser tan irresponsables. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestras hijas? Mira, yo ya soy la tatarabuela, la bisabuela, la tatarabuela, bisabuela, abuela de esta tierra hoy, en esta actualidad, y yo con este corazón lleno de sal. No, muchachas, la verdad, a mí me da tristeza. O sea, yo no sé cómo enseñarme a mí misma, cómo cuidarme. Yo no sé cómo enseñarme a mí misma, cómo amarme, cómo cuidar este corazoncito. Y entiendo, mira, es que si está tan arrugadito, ¿vos crees que porque anoche recibiste a Cristo y que porque dijiste que naciste de nuevo? ¿Cuánto se demora? Póngale sentido común. Usted sabe qué es prudencia. Usted sabe qué es sabiduría. Sabiduría es tener sentido común. Póngale sentido común a su vida. Póngale sentido común a su vida. Reciba consejo. Ahora estaba yo buscando la inteligencia, el sentido común santificado. Esa palabra me gustó. Mira, estoy emocionada. Estoy emocionada. Esperen, Iberambia. Inteligencia. Vamos a poner la inteligencia. Muchas gracias. ¿Quieren poner la inteligencia a su vida? ¿Quieres? Yo me emociono. Yo soy un mar, un mar de emociones. Quiero ponerle inteligencia a mi vida. Ok. ¿Cuál era la otra palabra? Quiero inteligencia y darle sentido común a, sentido común santificado. Yo quiero darle sentido común santificado a mi vida. Entonces voy a hacer otra vez la metáfora y voy a empezar otra vez. Quiero volver a repetir porque el cerebro aprende por repetición y autosugestión y quiero armar una historia porque el cerebro aprende por historias. Entonces, nosotras tenemos que salirnos del programa que traemos y poder armar una historia. ¿Armamos una historia? ¿Quieren que la arme? Venga, pues yo la arme. Bueno. Isabel, quiero que Isabel esté conectada conmigo. Bueno, espero que Isabel esté conectada y si no, de todas maneras, no importa. Yo lo voy a hacer porque si ves la grabación, esto es así. Vamos a imaginar. Quiero que cierres tus ojitos lindos, hermosos y divinos y puedas ver lo que yo estoy tratando de describírtelo. Es, imagínate que tu corazón es la tierra y le echaste con una cucharita sal por 53 o el número de años que tú tengas. Luisa por 28 años echándole sal y 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 sal. Estoy llena de sal, mi corazoncito está lleno de sal. Entonces, si yo le pongo... Gracias, Isabel. Perfecto. Gracias, María. Listo. Perfecto. Entonces, el corazoncito, nosotras vamos a vernos con el corazón y ya lo encontramos, ¿ok? Ya encontramos el corazón. Y entonces ya lo tienes en tu mano. Imagínense, cada una de ustedes con ese corazoncito, es que me duele, pero tienen que sentir, porque no es solamente que se trate de que yo les diga que sienten. Solo quiero que usted se imagine y vea su corazón arrugado. Ese corazón, es que yo me lo estoy imaginando arrugado así casi que en... No, pues es que una cosita, un corazoncito pequeñito, porque se arrugó de tanto dolor y de tanta sal. Y me imagino, y quiero que lo sientas y que sientas compasión por ese corazón que está dentro de ti y que está arrugado. Pero que sientas dolor también, pero con compasión. Y entonces ya no vas a pedirle amor a otro y compasión a otro. Y ya no tienes que enfermarte para que el otro te mire. Ya no tienes que dar dolor de cabeza para que el otro te apruebe. Ya tienes que empezar a decir, oh my God, yo como te había olvidado. Yo como estaba de lejos de ti. Y hoy, a partir de hoy, yo me comprometo a cuidar a este corazoncito. Entonces vamos a ponerle sentido común. Acaba de nacer en el espíritu una nueva persona que se llama Isabel. Acaba de nacer en el espíritu una nueva persona que se llama Luisa. Porque Luisa acabó de nacer en el espíritu con un cuerpo de 28 años. María Imelda acaba de nacer en el espíritu con un cuerpo de 53 años. Y cada una se va a poner la edad. Ahora vamos a trabajar la sabiduría. Vamos a trabajar la sabiduría. ¿Y qué es lo que dice la sabiduría? Dice, el corazón es la tierra prometida. Y el corazón del sabio seguía hacia la derecha. Es decir, hacia el futuro. Y el corazón del necio seguía hacia la izquierda. Es decir, hacia el pasado. Entonces yo ya encontré mi corazón. Está rugado. Está muy mal. Y le voy a poner sabiduría. Y le voy a poner sentido común. Santificado. Porque yo acabo de nacer en el espíritu. Entonces usted, Isabel, es una bebecita. Y usted tiene que empezar a cuidar ese corazoncito. Haga de cuenta un niño siete mesino que nació arrugadito. ¿Qué pasa cuando? Póngale sentido común a su vida. ¿Qué pasa cuando uno tiene un bebecito chiquitito, arrugadito? ¿Qué pasa cuando uno, cuando, eso somos nosotras, unas bebés espirituales. Acabamos de nacer en el espíritu. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sentido común. A un bebé, ¿qué hay que hacer? Y a un bebé hay que darle la comida. A un bebé hay que cambiarle los pañales. A un bebé hay que tenerle paciencia. El bebé llora y no sabe por qué. El bebé llora y de pronto se popoció. El bebé hay que hacerle todo. Pues mi amor, usted es un bebé, acabo de nacer. ¿Y cuánto se demora para caminar en el sentido común? Un niño, pues se demora un año. ¿Y cuánto se demora para decir mamá? Pues se demora, no sé. Cada bebé tiene un espacio. Ayer estuve con una bebé de cinco años. Y cada uno tiene un proceso. Y vamos madurando y vamos creciendo. Hasta que nos convertimos con una madurez espiritual. Pero es un proceso. No podemos desesperarnos. Pero es que yo ya recibí a Cristo. Yo ya nací sin mi amor. Pero usted es un bebé. Y el bebé necesita que haya un adulto que se haga cargo de él. Pero no va a ser nuestro esposo, no va a ser nuestros hijos, no va a ser nadie. Es usted misma la que tiene que verse madurando y decir, este bebé me tengo que hacer cargo yo. Porque de ese corazoncito, así es que me duele. A mí me duele. Yo no le puedo pedir a mi esposo, amor, hágase cargo de mi corazón. O sea, ustedes, mírenme, mírenme que yo le digo a mi esposo, amor mío, es que encontré mi corazón muy, 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 muy arrugadito. Amor, hágase cargo de mi corazón. Pues como muy charrano. Es que no entiendo. Pues yo no sé. No me, no me. Santiago, hágase cargo de mi corazón. Pero es que eso, eso es, eso es sentido común, muchachas. Eso es sentido común, santificado. Pero, no, pues yo sinceramente, yo no lo veo así. Pero, ¿quién se tiene que hacer cargo? Mi esposo. Mi hijo. No. No, 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 no. No, 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 no. El corazón es la tierra prometida, el corazón del sabio se guía a la derecha marimelta. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ponerle sentido común con inteligencia a nuestra vida a partir de ahora. Usted quiere ponerle sentido común a su vida. Yo quiero ponerle sentido común a mi vida. ¿Y cómo uno actúa con sentido común? Pues a la rutina de la vida, lo común de la vida. Ya entendí que acabo de ver un corazoncito lleno de sal. Lo más importante es que acabamos de ver el corazón. Yo lo estoy viendo. Yo lo siento. Yo ya sentí compasión por mí. Ya me dio tristeza de mí. Ya sé. Ya sé. Que yo no tengo. Hay un principio que es muy importante. Y ese lo escribí ahora. Y dice. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que hace. No se condene porque por 53 años se echó sal. Eso era lo que había. Eso era lo que había. No podemos hacer nada. O sea, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que hace. No nos podemos condenar. O sea, solamente me doy cuenta que yo rescaté ese corazón y lo tengo arrugadito. Y le tengo que poner sentido común porque yo tengo que empezarlo a cuidar. María Imeldi, ¿cómo lo hacemos? Tranquila, muchachas. Ustedes no están solas. Yo tampoco estoy sola. Por eso estamos aquí. Y Dios está con nosotros. Así de simple. No hay otra fuerza que nos puede ayudar. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Acuérdese, si usted sigue con el pasado y con la historia del pasado, entonces usted es necia. Usted es manipuladora. Usted es chantajista. Usted tiene esta oportunidad para darle luz a esa oscuridad. Si usted no lo aprovecha hoy y existe la eternidad, entonces imagínese usted en la eternidad con ese dolor tan grande. Mi amor, yo no lo quiero. Hasta luego. Que esté muy bien. Mañana nos vemos. Me cuentan que aprendieron. Yo hasta lloré. Ahora me dice mi esposo. ¿Y usted qué se hizo ahí? Me pinta el ojo. El tercer ojo. Esto hay que abrirlo. Hay que trabajar este ojo. Lupita llegó. Yo todavía trabajando el tercer ojo. ¿Cuánto se demora uno? Pues imagínese un bebecito. ¿Cuánto se demora para crecer? Nosotros apenas estamos naciendo en el espíritu. Acuérdese que uno puede nacer en el espíritu. Así de grande. Cuando estamos grandes, nacimos en el espíritu. Bueno, mi muñeca linda. I love you so much. Me cuentan. Quiero decirles que estoy haciendo coaching. Me pueden llamar. Lo estoy haciendo vía teléfono, vía Skype, vía, no Skype, no, vía WhatsApp. Si necesitan mi ayuda a nivel personalizado, me lo hacen saber. También para este mes de marzo voy a hacer un grupo privado, porque yo sé que entiendo que hay muchas cosas que son privadas, de mujeres para el 21 de marzo. Para el 21 de marzo voy a hacer el grupo. También el que esté interesado me hace saber. Y bueno, mi muñeca linda, las amo mucho. Aquí estamos todas unidas hasta el final. Muchachas, no estamos solas. Dios te ama. Ahí lo vio. Es que tengo tantas cosas para contarles, pero chao. Tengo chismes, chismes. No les conté el chisme. Chao.